Iberdrola sigue siendo uno de los valores que tenemos en el punto de mira y es que las subidas de las últimas sesiones han llevado a su cotización de nuevo a las inmediaciones de los máximos de los últimos años que dibujara en el pasado mes de marzo en los 6,26 euros. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de este nivel de precios ya que nos confirmaría el final de la triangulación del corto plazo, lo que nos confirmaría un nuevo punto de entrada. La compañía podría continuar con su tendencia alcista principal hasta por lo menos el nivel de los 7 euros. Por debajo del primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 5,96 euros, mínimos de lo que llevamos del mes de abril.